saludos mi nombre es Hernán Rosario y hace unos años los fabricantes chinos como Huawei y Oppo comenzaron a implementar sistemas de cámara periscopio para darle a sus teléfonos un poco de más de acercamiento o zoom este año Samsung hizo lo mismo con sus nuevos teléfonos pero al parecer un nuevo reporte asegura que Apple estará implementando esta tecnología en su próximo iPhone déjame contarte según el portal IT News Apple está ahora mismo buscando una solución para darle a sus iPhone un sistema de cámara periscopio esto significa que los lentes estarían dentro del teléfono y mediante un espejo la luz llegaría al sensor para así proveer más acercamientos sin tener una cámara que sobresalga tanto al parecer Apple lleva tratando de hacer estos varios años y hasta tiene patentes del 2014 sobre esta tecnología pero el mercado está un poco complicado déjame explicarte a esto me refiero a que Apple no puede hacer este sistema periscopio para la cámara de sus teléfonos debido a que esta tecnología ya está patentada por tal razón Apple tendrá que comprar los derechos de estas patentes o comprar las piezas a las compañías que las fabrican ya que ustedes no adivinan quién es uno de los dueños de esta tecnología eso así Samsung esto se debe a que muchas de las patentes de este sistema de cámara periscopio eran de una compañía de Israel llamada Core Photonics pero Samsung la compró en el 2018 esto le dio a la empresa surcoreana las patentes y la tecnología necesaria para implementar este sistema de cámaras periscopio en sus teléfonos del 2020 como el Galaxy S20 Ultra y el Note 20 Ultra y nosotros lo hemos probado y en realidad logran un resultado muy bueno miren estas fotos tomadas desde el mismo lugar la torre se ve nítida y con muchos detalles según otros reportes Apple está bien interesado en mejorar el sistema de acercamiento o zoom de sus próximos teléfonos y al parecer le va a pedir a Samsung que lo haga sin embargo analistas de la industria de tecnología mencionan que esta unión entre Samsung y Apple con respecto a la implementación de esta tecnología pudiera no hacerse realidad ya que es posible que Samsung quiera quedarse con esta tecnología de forma exclusiva para sus teléfonos para así tener la ventaja de este mercado aunque estos reportes hablan de que estaremos viendo esta tecnología en los próximos iPhone de Apple el reconocido analista Ming Chi Kuo asegura que no lo estaremos viendo en el iPhone 13 sino que tendremos que esperar al próximo teléfono el que Apple haga en el 2022 este año vi como esta tecnología puede ser súper útil en el Galaxy Note 20 Ultra así que me encantaría que Apple finalmente implemente este sistema de cámara periscopio en sus teléfonos para así poder acercarnos mucho más a las fotos que queremos capturar bueno y tú qué piensas de esta tecnología te gustaría verla llegar a los próximos teléfonos de Apple déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como este mi nombre es Hernán Rosario nos vemos en la próxima a los próximos teléfonos